Bueno, ya lo declaró el gobernador, hoy se inicia el proceso de vacunación de 117 mil maestras y maestros, así como de trabajadores administrativos, con primer ejercicio en orden, y mañana operarán los 22 centros de vacunación en todo el estado. El presidente López Obrador, la secretaria de Educación y la comisionada, que es la secretaria de Seguridad Pública, la maestra Rosa Isela Rodríguez, han garantizado ya este número de vacunas para el personal docente y administrativo de todo el sector educativo, tanto público como privado. Recuerden que hay varias premisas para que se pueda hablar de un regreso a clases. La primera es que el semáforo esté en verde, hoy regresamos a amarillo. La segunda es que haya consenso entre todos los actores del proceso educativo, es decir, magisterio, madres y padres de familia, así como autoridades municipales. En ese sentido, cuando se den las condiciones, así estaremos operando. En todos los niveles, desde inicial hasta lo que nos toca a nosotros, que es toda la educación básica.